¡WESA! ¿Qué pasó? Bienvenidos a una edición más de Isaac Revere De Banyan of Pfeiffer Revere Y como ustedes estuvieron pidiendo que pruebe el cooperativo local Acá me lo traje a Jorge para que nos echen una risa porque seguramente va a perder Ah, es para la risa, no es para que te ayude en realidad O sea, obviamente en esta partida no vamos a llegar ni en pedo mamá Pero por lo menos vamos a caernos de risa entre todos Ok, buenísimo Así que, en primer lugar no voy a usar el save que sirve que uso proyectos Sino que uso uno cualquiera, el 3, bien lejos Ah, bueno Porque sabemos que vamos a perder O sea, no me tenés mucha fe que diga más No, no te tengo mucha fe Ok, dale Pero vamos a jugar Y jugamos con Isaac No, de hecho, sí, 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 sí No, 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 sí, sí ¿Sabes por qué? Porque en el auto save desbloqueamos a Lazaro y tiene dos vidas ¿Qué hacemos? ¿Lázaro que tiene dos vidas? Eh, no sé Por mí cualquiera Ah, ¿por qué continúe? Esperá, ¿a dónde lo dejé? Ya está, ya fue Ah, no No le des bola Vamos a usar a Lazaro que tiene dos vidas Es copado, Lazaro Buenísimo, dale, entonces Apretá Le enseñé a usar Start Porque no sabía apretar Start el chabón Dale, dale Le dije apretá Start Apretá Start Y estaba loco No sirve, no sirve Dale, dale, dale Avanza, dale Sí Bueno, él tiene la ventaja de que puede atravesar las cosas Porque vuela Pero yo no Ya te dije que no quiero ventajas Yo quiero jugar sin ventajas Claro que sí Pero no te mandes al mueble Y ya se murió Como pudieron ver, duro menos que un pedo en un canasto Vale, aprieta, aprieta de vuelta Ahí tenés A ver Oh, Speed y Rango Mirá la carita que tengo Tenés medio corazón, no sé Te tocan y te matan, chabón No te mandes al muere No te mandes al muere Dale, dale ¡Guarda! Que esta es la lujuria Ahí te perseguo Te quiero violar Ahí está O sea, podés mantener apretado Para hacer lágrimas ¿Cómo? Estoy dobrando, ¿no? Eh, podrías dispararle y ayudarme un poquito Bueno, mi objetivo O sea, mi objetivo no puede ser protegerte O sea No te estoy protegiendo Oh, poison touch Perfecto Chabón, una vez que pasé Oh, sigue un caso Vamos Vamos todavía Vale Vomitamos comentarios Muy bien Anda, te muere Como siempre Bien Pero... O sea, si vas corriendo Hacia donde está el bicho Te vas a morir Chabón, te vas a morir Vamos Vamos, eh Vamos Ahí te ve ¡Sos Pikachu, mira! Dispara para abajo O sea, con esto podés disparar Con estos Y es mejor Con este Mira, mira, mira Con ese disparas para allá Ya sé Con ese... Yo estoy haciendo propósito Ya, ya entendí Y o sea Por ejemplo Imagina que yo soy un enemigo ¿Qué harías? Y te mataría Ya estarías muerto Porque me tocaste Ah, no te puedo tocar No Bueno, voy a hacer falta Y no me la explicaste No lo podés tocar No podés permitir Que te disparen No podés permitir Básicamente Lejos Y disparar Ok Dale ¡Que no te toques! Bien ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Fue a darle Un cálido abrazo A nuestras moscas Ah, le respawneas A mi favor Ah, mira que tierno que sos ¡Ah, la concha, maldita! ¿Viste? Fue una bomba a torol No importa, mira Soy Lázaro, carajo ¿Viste? ¿Viste? Me dice el hijo de puta ¿Sabes qué? Terminamos de grabar Y te mato Vamos a ver si acá Hay una sala secreta Para metir un pedo ¡Correte! ¿Listo? Ah, está A ver Casi, casi te quemas Ah, no puedo tocar ahí tampoco Y no, o sea Fuego o caca O sea Ah, bien Bueno, ¿estás preparado A ir ahí, jefe? No ¿Dónde? Caca Ah, buenísimo Con lorado ¿A dónde se supone Que estás disparando? No sé, pero Estoy durando ¡Guarda! ¡Caca! 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 ¡No! No duraste mucho hoy Pero dura un poquito, ¿eh? Bueno, ahora hay que matar a la caca Yo ya muero ¿Qué decir? Me dejo matar Para empezar de vuelta Porque tenemos poca vida Sí, me dejo matar Mejor Ah, te dejaste matar No, no Me dejo matar No, no Ahora sí Apreta Dale Ahora Ya más o menos Aprendiste Mira Ahí está Tu representación gráfica A ver el nini A ver el nini Si sabe jugar Vamos Oh Splash Y tears up Yo no puedo agarrar Nada de esa moneda No, ¿no? Pero te dan poder a vos Mira Dale Vamos Vamos con el jefe Muy bien Una vida menos Uy, chabón Este ítem es una mierda Me quitó todo el rango ¿Qué onda? Disparale A ver Disparale a la mosca Mira Ya está Ya te lo pasé el nivel Solo, casi Disparale a la mosca Guarda Guarda Muy bien ¿Y qué pasó ahora? Te tiro sangre Sangre caca Bebé Hay cosas que no me estás explicando Te dije Todo O sea Todo te mata Todo Todo te mata Todo te mata Tocar la piedra te mata Hace cuenta que las piedras incluso te matan Oh, un trinket ¿Qué? Nada, facha Nada, nada Nada Uh, el peor de todo No Vale, te pegan una vez y morís No No, no Quedé un cerrado Ah ¿Cómo haces vos? Porque Bueno, ya está Ya fue Ahí ya Ahí ya No, no Fue un sobrete ¡Ja, ja! Tengo otra vida Manga de skills Yo también No Uh, chabón Ahora mis lágrimas son mejores Antes de ver en la mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y estoy jugando yo también Ah, que tiene que ver Necesito agarrar un corazón Porque puedo jugar, chabón ¿Y dónde están los corazones? Necesito con él Eh, te lo european Acá hay uno, ¿ves? Ahora puedo jugar Ah, no Tengo un solo corazón Agarra los dos Agarra ese y le hago Pero no tengo No tengo contenedores Yo lo contengo Necesito agarrar un contenedor Ah, de vuelta Bueno Fue, fue De nuevo Con Lázaro No, con Lázaro no No, porque no tengo contenedores Sí Con Lázaro no A ver Ya les dije Este va a ser muerte Y muerte Y muerte O sea Estás matando mi racha De ganar todas las partidas No, 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 no No, no ¿Por qué te vas de nuevo por ahí? No, no, no No, no Te la dejo para vos Te la dejo para vos Bueno Es que me lo que estoy Lo maté Podés Podés Atravesar las piedras vos Esa es tu ventaja Y la Y los bichos no te van a matar ¡Uh! ¡Le disparaste! Estoy broso Guarda A ver Vamos, vamos Vamos Sé útil Sé útil Bichito chino Viste chabones Que los pude yo solo ¡Guarda! Vale Ah, estos son fáciles Porque ahora Ahora cagamos Porque vienen las moscas Mira, mira A ver A ver Jorge Versus la mosca Bien Jorge versus Tres moscas Dale Dale que puedo Dale que puedo Mirá Ahí está Soy un Dos por Mirá Chacala Mirá Mirá Mirá, mirá Con una mano Mirá puedo jugar Mirá No me dijo Que no podía Pasar las piedras Era yo Nomás que podía Pasar las piedras Vos y los que vuelan Ah, ok Con una mano Con una mano yo podía A ver, para Vamos a poner la bomba acá ¿Qué hace esto? ¡Adiós! ¿Qué te pasa? Tres down Tres down Tres down Chabón Tres down El chabón no sabe inglés ¿Y qué lo que es? Menos lágrimas Eso, mandate Mándate Tranquilo No, una viuda negra Guarda con la viuda negra Guarda, estos son arañitas Guarda con las arañitas Uh, viste como que estoy jugando mejor Ahí está Mirá, mirá Mirá todo lo que estoy jugando Uh, ¿qué es ser esto? Four down ¿What? Bien, tengo un compañero que sí me va a ayudar ¿Quién es? ¿Qué sé yo? Es otro Jorge Ah No, Jorge Este es un Jorge que sirve Vamos a ver qué hace Necesitamos una sala con enemigos A ver Bien ahí Este es Jorge Se va directo Es como vos Se va directo a los enemigos Pero si les hace daño Oye, hace mucho chico grande A ver Oh, oh Bien ahí Mirálo, mi Jorge Mirálo, mi Jorge Mirálo, mirálo Pero mirálo ¿Lo ves? No, no veo nada Yo estoy un poco en lo mío Nada más Ah, perfecto Soy un dos No, mi Jorge es mejor Mirá, mi Jorge Mirálo Mirálo que hace Ah, se los come Vamos Ay, jefe Monstro Este es fácil Bueno, para vos es difícil Ya está muerto Dale Bien ahí Ahí ya Ahí ya Pero estuve casi a punto Podés revivir Podés revivir Pero tenés un toque Nomás Porque siempre No estoy buscando a mí Sos el Jorge No Listo Bono service Pero si yo estaba ganando Esta vez Este juego No es muy bueno O sea, no le importó Que yo iba ganando Que vos ibas ganando Bueno O sea, mira Para Para Sos como Eva Porque recién tenía Tres corazones Y ahora te lo pasé a vos O sea, vivís a costillas mías Cualquiera Vos te estás dando cuenta De que Estoy logrando mucho Ahora y que estamos pasando Un nivel bastante salido ¿No? No pasamos el nivel todavía Ah, no pasamos el nivel O sea, cada sala No es un nivel Oh, mira Mira lo que agarre yo Un corazón Es mentira ¿Sí? No, no Pero no lo agarra Bueno, porque el fantamente No me va a gastar nada Estás gordo Estás gordo A ver Vamos a poner la bomba ¡Correte! ¡La bomba! ¡Guarda! Chabón, ¿por qué me irritas? ¿Por qué no te corrías? Y me puse nervioso Y lo agarre la bomba Muy bien A la caca, directo Bueno, si no lo vi Qué sé yo Pero eso no sirve nada Bien, un corazón de alma Así durás más No más tesoro Claro Oh, guarda Vamos 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 Creo que alguien se murió Dale, podés reaparecer No hay bronca ¿Por qué no agarrás ese corazón? Eh, porque ya tengo full Qué miedo Te robaste mi corazón de alma Vamos Vamos Monstro Creo que sí ganó Te estás escapando Y escapando te te dan, chabón Dios mío No hay mi boquita Chau Pero justo saltó arriba de mí O sea Dale, dale Reparece, hazme un favor Reparece Pero voy a aparecer en el momento Por Con los emuletos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! ¿Viste, Facha? Pasé un nivel Vamos, todavía ¿Qué estás haciendo? Nada Mira All stats up Ah, mira Copado ¿Qué significa? Que todos mis stats han sido elevados ¿Qué es una stats? Ah, te lo tengo que explicar todo Y si de este juego no lo juego nunca Bueno, stats son las habilidades Ya sea de disparo, de lanzamiento, de dolor, de daño, etcétera Yo tengo... Yo tengo... Vos tenés nada porque te moriste Esto A ver Cartitas Dame cartita Y a ver ¿Qué me da la cartita? No me convences ¿Qué te parece que hubiera aquí un cuarto, una travesión? A ver Un tubo Un tubo Un tubo Oh, mira Otra carta Quiero otra carta Chuspad Ok Creo que eso Me duplica las... Guarda Guarda Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Moneda Guarda con las mierdas Matalo Yo sé que vos podés En algo me tenés que ayudar Tenés que ser algo más que un estorbo Vaya No sé si te diste cuenta Pero estoy haciéndote que... Que gane Chabón, chabón Estoy más pendiente de que no te mura Guarda Ahí está Ve, ahí está Trabajando en equipo Vale No No Vete de aquí Voy a seguir yo No, a las pelotas Vos no existís O sea, a ver En el mes que yo puedo ganar Chabón Me hace perder el partido Bueno Y bueno Espero que les haya gustado Este cooperativo Que... Cooperé mucho Como dice el juego Cooperé excelente ¿O no? Les haya gustado Este descooperativo Y nos vemos en la próxima Deja tu like Si querés que haya más cooperativos Desde Baño y No Faisa Revir Y me podés comentar también Si querés que haga Más partida de esta O si querés simplemente Que juegue yo solo Porque este no más Obviamente que con este No voy a ganar Pero nos vamos a quedar de risa Así que me lo pueden dejar En los comentarios Y... Gracias por lo que me decís Que no vas a ganar nunca conmigo Ok, gracias Y agradecemos todos sus likes Es el primer video Donde solamente llegó A la segunda fase O sea Y que cuando haces los originarios ¿Cuánto llega? Los gano Ah, copado Y nos vemos en la próxima gente Que chau Y nos vemos en la próxima gente Y nos vemos en la próxima gente